Cerramos el grifo para ahorrar agua, reciclamos nuestros desechos, pero ¿cada cuánto tiempo eliminamos nuestra basura digital? Una vez al mes, porque si no el móvil me peta. Hasta que no esté a tope no borro. Casi por inercia almacenamos fotos, archivos y correos en nuestros dispositivos que consumen demasiados recursos. 12.000, 12.352. Son tantas que me mandan en los grupos. El uso de la nube, de la denominada nube, que parece que no es nada y que es etérea, pero que en realidad son un montón de ordenadores y que conllevan muchísima necesidad, tanto de energía como de agua, por ejemplo. Este grupo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha trabaja para conseguir un uso más verde de la tecnología, concienciando a los usuarios... Puedo evitar más el uso de GIF que consumen más respecto al uso de mensajes más de texto. O cuando manejo correos electrónicos y envío correos electrónicos que requieren una confirmación, pues a lo mejor estoy suponiendo un gasto de energía cuando a lo mejor no es necesario. Y ayudando a las empresas a hacer softwares más eficientes. La clave para llevar a cabo nuestra línea de investigación fue el diseñar y patentar un instrumento de medición, que digamos que es el que nos permite obtener los datos de consumo del software. Para el año 2030, la cantidad de energía que va a requerir las TIC es aproximadamente del 25% del consumo de energía global. Cada gesto cuenta, dejemos de ser diógenes digitales en favor del planeta. Gracias. Gracias. Gracias.